Para hacer esta hermosa gallinita yo voy a utilizar estas telas, tú puedes utilizar los colores que tengas, los retazos que tengas, todo lo pones a tu imaginación. Lo importante es que tus telas, la tela principal, la que va a tapar el tarro sea suficiente. Para los moldes les voy a dar las medidas. Para los moldes les voy a dar las medidas. Listo, comenzamos cortando el tarro o la botella. Listo, comenzamos cortando el tarro o la botella. Una vez tenemos ya la botella lista, el tarro listo, lo vamos a forrar. Para ello vamos a necesitar suficiente tela, como les había dicho, esta tela sí va a ser un poco grande, por lo menos de 50 centímetros, suficiente para que tape tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Listo, ya tengo esta tira cortadita, ahora voy a necesitar otra tira más, esta la hice en tela roja también, para la parte de adentro, para forrar la parte de adentro del tarro. Le voy a dar la misma medida de la primera tela que corté. Ahora vamos a forrar. Yo lo voy a hacer con silicón caliente, ustedes lo pueden hacer con silicón frío o como más les guste. También este proyecto lo pueden coser, porque como es tela se puede coser perfectamente. Pero yo elegí pegar lo que es un poco más rápido. Me sobró un poco de tela, así que lo voy a cortar y voy a pegar muy bien para que no se vean esa parte donde lo he cortado. Listo, así debe de quedar. En la parte de abajo debe forrar totalmente y en la parte de arriba lo mismo. Le voy a hacer unos piquetes para que pueda doblar y no se vaya a ver arrugado. Ahora sí lo vamos a pegar. Esto lo vamos a hacer con todo el cuidado para que no nos vaya a quedar muy abultado. Esto debemos doblar y pegar. De esta forma. Para que sea más fácil al momento de ubicarlo, para que sea mucho más fácil, para que no se nos vaya a caer ni vaya a bailar nuestra gallinita. Así, debe de quedar planito. Ahora esta parte también va hacia adentro, pero antes vamos a ubicar la tela roja. Vamos a ubicar la otra tela. Lo voy a pegar. También se puede coser perfectamente, pero yo lo voy a pegar con silicón caliente. Lo vamos ajustando. Lo que me sobró lo voy cortando y así hasta darle el ajuste perfecto. Esta abertura también la vamos a cerrar. Esta parte la voy ajustando para que no nos vaya a quedar muy arrugado. Así ya nos va quedando. Nos va quedando armadito. Así que esto lo vamos a asegurar también con silicón caliente en la parte de abajo. Y listo. Ahora, esto es opcional. Se lo quiero ubicar para que tenga mejor vista. Así que yo voy a cortar en total dos círculos para ubicarlos allí. Y ya los tengo todos del mismo tamaño y procedo a pegarlos. Ahora sí, se ve muchísimo mejor. Mejor terminado. Ahora, vamos con las piezas. Bueno, esto lo vamos a hacer de esta manera. La carita la voy a hacer en color blanco. Así que esto lo voy a marcar. Porque por allí es donde voy a coser. Así que corto. No tan al ras. Dejándole una pestañita. Dejándole las marcas que le hice con el lápiz. Esto nos va a servir de guía para poder coser. Así que corto la otra pieza. Ya serían dos. Esto lo voy a repetir en todas, en todas las piezas. En lo que son las alitas, también lo voy a hacer. Esta la voy a repetir cuatro veces. El molde cuatro veces para que no salgan las cuatro piezas para las dos alitas. Todas las voy a marcar. Porque por ahí es donde voy a coser. Y debe tener en cuenta esto. Una alita la voy a marcar de un lado derecho. Y en el otro lado voy a doblar el molde. Para que no me vaya a quedar todos mirando hacia el mismo lado. Ya teniendo todas las piezas cortadas, vamos a coser. Puedes coser a máquina, puede coser a mano, como te sea más fácil. Yo voy a coser todas totalmente, todas a mano. Ahora, ya que la tengo cosidita, voy a buscar con una tijera. Vamos a cortar con mucho cuidado. De allí depende que te quede la pieza bien hecha. Vas a cortar todo el extremo, todo el excedente de tela. Con mucho cuidado de no cortar el hilo. Lo vamos a hacer por todo el contorno. De esto depende la figura de la pieza. Ahora, ya que le he cortado todo el contorno en estas partecitas. Allí vamos a cortar hacia el fondo con mucho cuidado. Y le vamos a dar piquetes alrededor de toda la pieza. Eso lo voy a hacer en todas, en todas las piezas. Le vamos a hacer un piquete a una de las telas. Porque esto lo vamos a coser completamente. Que no nos quede agujero. Ahí le hacemos un piquecito. Eso no se va a ver porque esto va a quedar... Vamos a pegar la pieza de ese lado. Así que eso no va a tener ningún problema. Así que volteamos la pieza. Y listo. Ya tenemos una de las patitas. Como ven, bien cosido. Y bien cortado. Que queden lo que son las comesuras. Las patitas, las uñitas. Los deditos me queden perfectamente. Y no me vayan a quedar chuecos. Ni unos grandes. Y otros pequeños. Como ven, así me quedo. Ahora. Vamos a hacer lo mismo en todas, todas las piezas. Gracias. Ya tenemos todas las piezas terminadas. ¿Ok? Así nos va a quedar. Ahora. Para que no se vean así. Todas flácidas. Le vamos a ubicar relleno. Un poco de relleno a las piezas. No vamos a rellenar tanto. Vamos a rellenar solo un poco. Para que no se vayan a ver así. Como flácidas las piezas. Ya que rellenamos ligeramente las piezas. Así me quedan. Las tenemos todas ya terminaditas. Ahora procedemos a ubicarlas. Procedemos a pegarlas. Todas las vamos a pegar del lado donde hicimos el piquete. Así me quedan. Listo. Ya pegada la cabecita. Ahora le vamos a ubicar las alitas. Bueno. Las alitas. Lo vamos a pegar en este lado donde dejé la abertura. De tal manera que no se vaya a ver. Aquí lo voy a asegurar. Y lo aseguro con el resto de la cabecita de la gallina. Y espero que pegue. Y aseguro el resto. Por lo menos yo quiero que quede abrazando el tarrito. No que quede con las alitas sueltas. Quiero que quede abrazándolo. Así. Ubico la otra de la misma manera. Así. Así. Un saludo. Un saludo. Después de esta ley. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Upload por el ru Sungire. con la cresta hago lo mismo yo le dejé la parte inferior abierta por aquí para poder introducirlo y así no se le va a ver abertura por ningún lado las patitas ahí también lo voy a pegar del lado donde hice los piquetes y lo vamos a lo vamos a ubicar así que primero primero miramos dónde lo vamos a ubicar y luego pegamos así va quedando ya nos va dando la formita para el piquito bueno el piquito lo voy a lo voy a ubicar primero así que miro primero dónde lo voy a ubicar que nos quede centrar central a la carita allí en todo el centro y ahora sí voy a pegar las bolitas las golas primero voy a pegar estas dos espero que peguen y ahora sí las adhiero debajo del piquito levanto el piquito y allí para que quede el piquito suelto listo para los ojitos puedes pintarlos o usar botoncitos o comprar estos ojitos movibles es mucho más fácil así que yo utilizo estos para ubicarlos voy a ubicar de esta manera siempre lo ubico en toda la esquinita del piquito me hago esa referencia en toda la esquinita para que no me vaya a quedar torcido y así ubico el otro y listo así de linda y hermosa me queda mi gallinita porta huevos si te gustó regálame un like comenta si lo harías y comenta si te gusta reciclar esta idea me encantó así que si te encantó regálame un like y Gracias por ver el video.